¿Cuál es la solución? La cineasta María Ripoll presenta su novena película Vivir dos veces, una historia protagonizada por Inma Cuesta, Oscar Martínez y Mafalda Carbonel, en la que combina humor y drama para reflejar la realidad de las personas con Alzheimer y de sus familias. El drama, aparte de la gente que lo está viviendo, el drama es la gente que lo cuida. Pero el drama no solo de enfermos, de pérdida de memoria, de demencia, sino de la gente mayor. Muy injusto que después de toda una vida te sientas que eres un mueble de Ikea que molestas a la familia. En esta línea Inma Cuesta ha señalado la importancia de dar visibilidad a los abuelos, al tiempo que ha resaltado el retrato familiar de la película. Me parece muy importante prestar atención a ellos, por la calidad de vida de las personas que necesitan todos esos cuidados. Aquí yo creo que lo que replantea también es esa relación con las personas mayores, eso sí me parece a destacar. Se nos ha olvidado un poco la importancia con los abuelos, las relaciones con los abuelos, lo que podemos aprender de ellos. Por otra parte, a pesar de haber elegido la comedia para abordar esta situación, Tripol ha aclarado que lo ha empleado con mucho respeto. El humor es sano, el humor es necesario, el humor es la vida misma, porque el dramedia no es más que el tono de la vida, porque a veces estás viviendo cosas muy trágicas y la situación es surrealista y te hace gracia, y al revés también. Y entonces lograr ese equilibrio entre la comedia y el drama, para mí era el reto de esta película. Vivir dos veces se estrena este viernes 6 de septiembre, y muestra un guiño a la importancia de recordar antes de olvidar, y un rayo de esperanza al señalar que siempre hay una segunda oportunidad para vivir de otra manera.